Salom, salom amada familia de Israel, casa integral con usted y su servidora Erika Ruiz y les conduciré el día de hoy en la enseñanza de la Torah. Para hoy nos corresponde la Aliyah Baehatah, que significa y suplique. Estamos en la semana 45, día número 5, mitad de semana. Y nuestros pasuk o nuestros pasajes bíblicos los vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 5, verso 22, hasta el capítulo 6 de Deuteronomio, verso 3. El corazón para Adonai es el asiento de actitudes, emociones, de la inteligencia. Se refiere a la mente, a los pensamientos, a los sentimientos y al intelecto en general. En el corazón podemos albergar infinidad de pensamientos y emociones. Entonces debemos revisar qué tenemos en nuestro corazón y entender que éste necesita de un cambio. Para que todo esto se dé este cambio en nuestro corazón, debemos preguntarnos, ¿quién puede transformar el corazón del hombre? Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias. Desde Israel, Casa Integral. Una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para ya de la semana. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctenos en nuestras redes sociales. Israel, Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bueno, y hemos regresado para darle respuesta a la pregunta que hemos hecho al inicio del día de hoy. Pero antes de eso le voy a pedir a usted que por favor allí en casa me acompañe a hacer la oración por nuestra amada Kadosh Torah. Baruj Hata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Hacher Bajar Banu Mikol HaAmin Benatan Lanu Ettorató Baruj Hata Adonai Notem Hatorra Beshem Yeshua Hamashia. Hemos dicho, bendito eres tú Adonai Elohim nuestro y Rey del Universo que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Kadosh Torah. Bendito eres tú Adonai, dador de la Torah en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Y el énfasis del día de hoy lo vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 5, verso 29. Dice la palabra. Quien diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Esto es lo que nos dice el Eterno en su palabra. El problema del pecado y la desobediencia está en el corazón del hombre. El Eterno está preguntando por alguien que pudiera dar a los hijos de Israel un nuevo corazón. Si el corazón tuviese temor de él y guardara los mandamientos del Eterno todos los días, entonces las cosas irían bien siempre. No solo en una generación, sino en todas las generaciones, porque es algo que aprenderíamos de generación en generación. Y es algo que heredaríamos, porque recordemos que en la obediencia y en la pureza del hombre están todas las bendiciones del Eterno. Todas las que nos podamos imaginar. El corazón es lo más importante dentro del hombre. Lo que tenemos en nuestro corazón determina no solo nuestra conducta ahora, sino cómo será nuestro futuro y el de nuestras generaciones. De lo que hay en nuestro corazón depende la vida y la muerte. ¿Cómo así? Sí, si tu corazón está vuelto hacia el Eterno, estás en el camino de la vida. Pero si tu corazón está vuelto hacia otras cosas o personas, entonces estamos en un camino de muerte. Miramos lo que dice la palabra más adelante. En Ezequiel, acompáñenme por favor a Ezequiel, capítulo 18, versos 30 al 32. Allí está escrito. Por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta. O casa de Israel, declara el Señor Adonai. Arrepentíos y apartados de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no sea piedra de tropiezo. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y hacéos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Eterno. Arrepentíos y vivid. Esta palabra es certera, es clarísima. El Eterno ha provisto a su pueblo, a sus hijos, con un Redentor por medio del cual podemos transformar nuestro corazón como hijos de Israel y como hijos de Noah. Entonces, tenemos que tener siempre referente a nuestro amado Yeshua, porque Él fue enviado para ser mediador entre nosotros y el Eterno. Él acá nos está hablando claro y nos está diciendo, pero ¿por qué escogen el lado de muerte? Yo no me complazco en la muerte de nadie. El Eterno siempre, desde Berishid hasta Apocalipsis, siempre ha querido bendecir al hombre y bendecirlo a manos llenas. Miremos otra cita. En Ezequiel, capítulo 11, verso 16 al 21, está escrito. Por tanto, id, así dice el Señor Adonai, aunque yo los había echado lejos entre las naciones y aunque yo los había dispersado por las tierras, sin embargo, fui para ellos un santuario por poco tiempo en las tierras donde han ido. Por tanto, id, así dice Adonai, yo os recogeré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras entre las cuales habéis sido dispersados y os daré la tierra de Israel. Cuando lleguen allí, quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones. Yo les daré un corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Hashem, pero en cuanto a aquellos cuyo corazón va detrás de sus cosas detestables y abominables, haré recaer su conducta sobre su cabeza, declara el Señor Adonai. Y miren lo interesante que encontramos más adelante, ahí mismo en Ezequiel, capítulo 36, versos 20 al 32. Por favor, acompáñenme, lea, por favor, no se quede solo escuchando las citas, sino escudriñemos la palabra juntos y miremos lo que el Eterno nos está hablando. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Adonai. No es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Reivindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Adón, declara Adonai Yahweh, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Porque os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Hashem. Os libraré de todas vuestras inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré. Y no traeré hambre sobre vosotros y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces os acordaréis que vuestros malos caminos de vuestras obras, que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No hago esto por vosotros. Declara Hashem, sabedlo bien, avergonzaos y abochornaos de vuestra conducta casa de Israel. Miren el llamado tan contundente que nos está haciendo el Eterno. Y es claro, dice que no lo está haciendo por nosotros. Dice que lo está haciendo porque él necesita reivindicar su nombre, el cual hemos profanado a la tierra en donde su pueblo Israel ha sido esparcido por las naciones. Él está limpiando. Es hora de limpiar la casa. Es hora de restaurar. Es hora de levantar. Es hora de reivindicarnos con Hashem. Es hora de lo que alguna vez en nuestra vida empezó por fe, termine en obediencia. Y eso tiene que ser un claro objetivo. Lo que inicié por fe, lo terminaré con obediencia. Eso es lo que nos dice el Eterno. Sé muy cuidadoso de mantener tu corazón siempre vuelto hacia el Eterno y te irá bien eternamente. ¿Me irá bien cuando? Eternamente. O sea, por siempre y para siempre. Eso es lo que nos dice Hashem. Eso es lo que nos dice el Eterno. Entonces, tenemos que decidir hoy y te dejo con esta pregunta. ¿Hacia dónde vas a inclinar tu corazón? Búscanos en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales de YouTube como Israel Casa Integral y Radio Génesis 1.28. Encuéntranos también por Telegram, Spotify y Apple Podcast. Te esperamos en la siguiente Aliyah. Shalom, shalom. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos dos videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir Adonai.